Lo que no tiene sentido para Carlos Sokulovic fue la bandera negra. Un toque al principio de la carrera y el piloto misionero que se queja y también parte de su equipo. Salimos todos muy pegados a la recta principal. Yo me apoyo atrás de Ursera, lo empujo para ir en tren, cosa que hacemos siempre. Y por el otro lado habían dos empujándose también, normal. Y cuando estamos a 200 metros de la curva que alcanzo a ver el cartel, levanto, lo suelto. Y veo que el freno ha pasado y se lo lleva puesto a Santero que venía delante. Yo alcanzo a frenar y doblo por dentro. No me pasé para nada, o sea, dobló donde había que frenar. Me empuja, sí. Y, o sea, empiezo la frenada bien y en el momento que me empuja se bloquean las ruedas delanteras y ahí ya no puedo hacer nada. Vengo un error del comisariato en no analizar cómo corresponde la maniobra. Aparte, si vengo primero, que al final me pidan la cámara, lo ven y toman la decisión. Pero ahora me cortan los pies a mitad de carrera y ahora si hay un error... ¿Cómo te lo devuelven? Ya está, ya es tarde. La sanción para ellos está bien tomada. Yo tengo mis serias dudas. Según vemos las cámaras de a bordo de Carlitos, no está tan chupado Carlitos como para que se desacomode Ursera. O sea, estoy muy, muy desconforme con la sanción. Espero que por lo menos se analice con más tiempo y si hubo un error de parte de la CDA, que le lo diga, me equivoqué. Nada, no saben qué decir. Se apresuraron en tomar la decisión. Hay una foto que parece que lo estoy empujando, pero no lo estoy empujando. Y fue en lo que se basaron para tomar la decisión. Se apresuraron, ojalá que lo reconozcan. Porque recién, la verdad que no... Ni se miraban y ninguno estaba convencido de nada. Raro, Kulovic, ¿no? Baja del comisariato deportivo hablando más de la reacción de los comisarios que de su propia maniobra, que él no la ve. ¿Cómo la viste, Siciliano? Bueno, el toque existe, con lo cual es un toque leve. Pero toque al fin, con lo cual está bien excluido. Ahí la vemos. Ahí la vemos, ¿ves? La que se ve bien el toque acá, porque acá no se aprecia el toque de Carlitos Sokulovic. A Urcera, la que se aprecia muy bien es con la cámara del veedor. Pero bueno, acá Werner pierde la línea porque le pega a Urcera, porque a Urcera lo toca a Carlos Sokulovic. ¿Se jugó por consecuencia también? Totalmente. Es que los mismos comisarios te dicen que se juzga por consecuencia. Yo no estoy de acuerdo, pero se juzga por consecuencia. Igual el toque existió. ¿Por qué haces que no con la cabeza, Pueblan? La verdad que no te entiendo. Me quedo callado para no decir una macana al aire y no faltarle respeto a nadie. Hágalo, hágalo. Lo que yo vi hoy en el turismo nacional es una vergüenza, una falta de respeto al automovilismo y a la categoría, lo que hicieron los comisarios deportivos. ¿Por qué, Pueblan? Porque la misma maniobra se dio en el turismo nacional con Nicolás Posco, con el último campeón de la categoría, y no, nadie vio nada. Pero hay un toque, pero hay un toque. Hoy Posco lo tiró al demonio, pero le pegó el auto encima del enojo que tengo. Pero hay un toque, Pueblan. No, no, no me vengas a decir toque. Pero hay toque, no hay toque. Sí, 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 pero es turismo nacional. ¿Y qué tiene que ver? Como hay toque, basta de arruinar el automovilismo, porque el comisariato deportivo arruina el automovilismo. ¿Sabe lo que me pasa con usted, Pueblan? ¿Sabe lo que me pasa con usted? Le soy sincero. Pero siempre usted ve la culpa de los comisarios deportivos y nunca se pone del lado de los pilotos, jamás. Siempre habla de los comisarios deportivos. Es lo más fácil también. No, que me dan para hablar, me dan para hablar. Porque hoy, pero es más fácil pegarle a los comisarios deportivos. Lo toca a Ursera, que no sé si no frenó a Ursera, lo tengo que ver más allá de lo que digo. No se prende la luz de esto. Quiero ver qué pasa con Santero. Apenas un roce de turismo nacional. Pero hay un toque. Bandera negra, pero no bandera negra. Pero no importa que lo que sea lo haya rosado. Juan, Juan. A ver, ¿podemos verlo en board, Juan? Ahí está, mirá. ¿Qué querés que haga ahí? Mirá, mirá. ¿Qué querés que haga ahí? Ahí están los tres autos juntos. Todo. Pero ¿dónde frenó a Ursera? Turismo nacional a 200 kilómetros. ¿Cuánto iban? Fijate cómo empieza a bajar Okulovic. Fijate cómo empieza a bajar Okulovic. No, mirá, mirá. Cuatro, tres, mirá el cambio. En segunda Okulovic. ¿Qué más querés que haga Okulovic? En segunda. Pero está bien, pero lo que pasa es que igual lo toca. No es bueno poder juzgar. Bandera negra está perfecto entonces. Pero seguro porque lo toca. Yo no me quiero enojar más porque voy a la mano. En esas estoy con Pueblas. No sé si era para bandera negra. Quizás un pase y siga era mucho más. Bueno, si vos vos. Consecuencia, la consecuencia de todos los autos que se vieron involucrados en este toque por Okulovic era para bandera negra. ¿Quién quedó afuera? ¿Quién quedó afuera? Luque. Está bien, pero hice un desparrago. Porque quedó Werner afuera fue la bandera negra. A ver, yo no estoy a favor de la consecuencia. Pero en este caso, si vos juzgás todos los fines de semana por consecuencia, está bien echado. Aparte, el toque existió. Sí, pero una falta de respeto al Chita Reis y a Okulovic, a compañía de todo el mundo. Ah, y no es una falta de respeto para Urcera. No. No, ah, no. O sea, para vos una falta de respeto para el Chita pero no es una falta de respeto para Urcera. No, no, porque Urcera ha sido en competencia. Urcera ha sido en buena competencia. No, está loco, vos no. No nos vamos a poner de acuerdo. No, 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 no.